Por el chaco largo de mi corazón Lleva la balsa en su loco va y ven Rumbo a la cosecha cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas tendré en el color de mi corazón La tierra del chaco quebrachera y montará Prenderá mi sangre como un ronco zapucay Y será en el sur todo el sombrero bajo el sol faro de luz No descansen Algodón que se va, que se va, que se va Lata blanda mojada de luna y sudor Y un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va Lata blanda mojada de luna y sudor Y un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo De corrientes vengo yo Un barranquera ya se ve Y en la costa un acordeón Gimiendo va su lento chamamé Rumbo a la cosecha cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra del chaco quebrachera y montará Prenderá mi sangre como un ronco zapucay Y será en el sur todo mi sombrero bajo el sol faro de luz Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y sudor Y un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y sudor Y un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo Quiero yo Quiero yo